...enrocazona la paz y justicia del señor corregido. ¡Ay, querido vivo! ¡Que no recuerdo haber disfrutado en mi vida semejante banquete! ¡Y enbregona la fuerza que en cien largos a la redonda no hay mesa como la del señor corregidor! ¡Cóndegas tiene su pecado, capitán! ¡A los veinte padecí la lujuria! ¡A los treinta no ira! ¡Y a los cuarenta la soberbia! ¡Ahora con mis cincuenta corridos y andros que me llegan a la Galicia! ¡Que es mansión de viejos! ¡Bendid gracias a esta gula que me libra de tantos males y a la que tengo tantos viejos! ¡Sí, con eso! ¡A firmaré a vuestra señoría que la gula puede ser una virtud! ¡Sin vacilar! ¡En los años que llegué en mi secretaría, ¡cán han parecido mis sentencias! ¡A la ronda la celebra como suma de bondad, de la sabiduría y de la justicia! ¿Y a la que lo atribuye vuestra miseria? ¡Ante todo, a vuestro noble corazón! ¡Errón profundo! ¡A vuestro prodigioso cerebro, Salomantino! ¡Tampoco, hermano! ¡Todo el secreto está en el estómago! ¡Un hombre bien comido es siempre un hombre bueno! ¡Un hombre bien bebido es siempre un hombre sabio! ¡El día que a Salomón se le ocurrió la idea de partir a un niño en dos! ¡Están inspirados por una luminosa digestión! ¡Por el único pecado de carne que puedo llevar dignamente a mi salud! ¡Para el nuevo Salomón de todas las espaldas! ¡Salud! ¿Tus dados? ¡Demasiado viejo para eso! ¿Solera? ¡Demasiado joven! ¡Entonces nos gané! ¡Todo existen! ¡Bendita sea la sepa madre! ¡Y ese platillo que hemos comido! ¿Me podías decir de qué dulce milagro está hecho? ¡No lo adivinaron! ¡Por momentos quizá me han permitido el monte! ¡Por momentos amudos la monedad de día! ¡Tal vez fueron ambas cosas juntas! ¡Piensa en una! ¡A lo más dorcas! ¡Demasiado duras! ¡Muelan largo! ¡Perdis! ¡Demasiado flojas! ¡Muelan corto! ¡Piánse más alto! ¡Cuánto salvaque! ¡Menos popular! ¡Casa! ¡Más noble aún! ¡Faiza! ¡Ay, bravo secretario! ¡Ya está de verdad la mitad del misterio! ¡Vamos con la otra mitad! ¡Espera que recuerde! ¡Olé a campo y a fruta! ¡Por principio! ¡El sabor era la muerte reciente y el sazón! ¡Como de cerdo por diciembre! ¡Ay, cercana anda! ¡Pero ya que tiene inocente ternura de manteca! ¡Lechón quizá! ¡Caliente, caliente! ¡Pero ya que el sabor de carne es perseguida! ¡Venado! ¡Ay, que se quema! ¡Pero ya que injusto bravio de retorno! ¡Jabalí! ¡Lechón de jabalí con solto de ciruelas! ¡Por Juan Blas, el posadero que Dios me conserve por los siglos de los siglos! ¡Amen! ¡Me jodos! ¡Shh! ¡Qué pasa! ¡Ay, qué piso! ¡No! ¡Ay, qué piso! ¡Que se maten! ¡Ay! ¡Dios de Dios! ¡No se quena el posadero! ¡Dejá de paso! ¡Paso! 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 ¡No, no, no, no! Cuatro hombres me vienen a persiguir los puertos arrancando el pecho. ¡Qué difícil! Con la furia que traen, son capaces de todo. Pronto, secretario, detenga a sus hombres y que no entre nadie hasta que yo lo den. Tranquilízate, hijo mío, ¿por qué le persigue? Hay cuatro cosas en las que yo no tengo culpa. Un robo, un malparto, pata por tía rota, así el rabo de un burro. Que nunca había escuchado juntos a mis extraños delitos. ¡Explícate! Lo del robo mejor lo sabe su señoría. ¡Es aquel lechón de jabalí que me hizo traerle esta mañana! Imagínese cómo se puso el cazador cuando volvió a buscarme y se encontró con las manos vacías. ¡Para de esperar! Pero no me dijiste que el lechón se había escapado de la ropa como un demante. Nunca tal hubiera dicho. He hecho una mala escopeta furando como un demonio. Y si no pongo biense en polvorosa, a estas horas está su señoría hablando con un... ¡Comprendo lo del cazador! ¡Pero y los otros! ¡Los otros! ¡Ay, ay! ¡Todo lo heredó mi madre estrella! ¡Huyendo del cazador le rompí cuatro notillas de un peregrino! ¡Ay, huyendo del peregrino! ¡Hazle veía la mujer del sastre que estaba embarazada! ¡Y huyendo del sastre ocurrió la desgracia más abierta de todas! ¡La del burro! ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué burro son esos! ¡El burro del cazador era mi única salvación para escapar! ¡Pero el maldito animal se echó al suelo! ¡Yo que sí le va a estar tirándole la fuerza del rabo! ¡Y él que no! ¡Y yo que sí! ¡Y él que no! ¡Y yo que sí! ¡Y él que no! ¡Y yo que sí! ¡Ay! ¡Tanto tiramos los dos! ¡Que me quedé de cuatro con el rabo ante las manos! ¡Y ahí están los cuatro! ¡Como cuatro murian pidiendo a Cristo en mi cabeza! ¡Se quiere, señor! ¡Calma, por las calma! ¡Difícil es tu queso, pero soy hombre agradecido! ¡Y mal potaje de negros me dé Dios si no te salvo! ¡Que más le valiera a la república perder su historia y sus monumentos que perder a un cocinero como tú! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Qué pasan los querellantes! ¡Ay, yo no se lo abro! ¡Alto! ¡Silencio! ¡Siéntese la cruzada! ¡Siéntense a los querellantes! ¡De pie! ¡Que hablen las dos partes! ¡ELA! ¡Es la que nos hay que probar! ¡Si te lo abro! ¡No, se la va! ¡No! ¡No! ¡Carola! ¡A sus lugares! ¡Silencio! ¡Repito, amo desalojar la sala! ¡Orale! ¡Queda abierta la audiencia! ¡En el nombre del Padre! ¡Echátelo, échátelo, échátelo! ¡Juran todos decir! ¡Echátelo! ¡Echátelo! ¡Juramos! ¡Queda abierta la audiencia! ¡Que hable el primero! ¡Yo, señor, soy cazador de oficio! Esta mañana salí muy temprano al monte y tuve la fortuna de cazar un faizán y un lechón de jabalí que juntamente con una libra de ciruelas llevé al horno de este pedido público. Tres horas después vuelvo con la boca en agua a reclamar mi guiso. ¿Y sabe, su señoría, con qué cuento me ha salido el mulbrimón? ¡Con qué se ha repetido delante de la justicia! ¿Dónde están las ciruelas de este hombre? ¿Será que un jabalí? ¿Quién, jabalí? No hice más que abrir el horno y echó a correr al monte como una centella. ¡Ay, pero cuento se ha visto mayor desvergüenza! ¡Encima del robo, el embuste y el escarnio! ¡Es para matarlo al garrón de la cabeza! ¡Calma, cazador, calma! ¡Que la hilo es mala consejera! ¡Juzguemos serenamente! ¡Por lo pronto las tres afirmaciones que ha hecho el acusado podrán ser sospechosas de efecto! ¡Pero en principio son indiscutibles! ¿Puede nadie negar que un paisano coma ciruelas? ¡Eso no! ¿Y puede nadie negar que un jabalí coma paisanes? ¡Tampoco! ¿Y puede nadie negar que un animal de monte le tiré al monte? ¡Oh, pero señor corregidor! ¡Es imposible! ¡El jabalí estaba muerto y bien muerto! ¡No, doña Imposible ante la voluntad de Dios! ¡Muerto estaba la hija de Jairo cuando le fue dicho! ¡Dormida estás! ¡Despierto! 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 ¡Pero maté a tu mirar nueve en ciclo veinticinco! ¡Muerto y bien muerto estaba la hija cuando le fue dicho! ¡Levántate y andas! ¡San Juan, capítulo 9, versículo 23! ¡Serás capaz de poner en duda a los santos evangelios! ¿Por qué importan ahora San Juan y San Mateo? ¿Cómo que no importan? ¡Ay, no! ¡Anda, secretario! ¡Ay, no! ¡Es claro que se trata aquí de Juan Blas, el posadero! ¡Y yo afirmo que un posadero no puede hacer milagros! ¡Inprudencia temeraria! ¡No tienen acaso todos los posaderos del mundo el don de transformar el agua en vino como las bodas de canar! ¡Oh, no! ¡Anda! ¡No! ¡Yo no hablo ni de agua ni de vino, sino de mi jabato al horno! ¡Y yo afirmo que la carne al horno muerta está y muerta se queda para siempre! ¡Cómo te atreves, insensato! ¡Serás capaz también de negar la resurrección de la carne! ¡Oh, no! ¡Ate! ¡Ano! ¡No, señor con registro! ¡Señor! ¡Señor! ¡Anotó! ¡Anoté! ¡Leo! Primo, el deponente confiesa ser cazador de oficio con el preso evidente del quinto mandamiento! ¡No matarás! ¡Eh! 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 Lo siento por ti, hijo mío! ¡Eh! 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 Visto el mutuo consenso, devuélvase al poseedero la honra y fama que se le habían quitado! ¡Eh! el primer jabalí, el primer paisán que cobre cazador, tráigalos a este tribunal como a descalzo y premio el pago de veinte reales como ayudo de costas, hácese, condiméntese y sírvase. ¡Ay, sobreseaselante, señor, señor, chívese! Que hable el segundo. Yo, señor, soy un pobre peregrino de vuelta de Compostela. Estaba en la iglesia rezando santamente mi rosario. Cuando siento, allá arriba, en el colo, un estrépito de carreras y agadidos como de granos en enero, no hago más que levantar los ojos creyendo que es un día enfermamento. Y de repente, este mozo de lleno de infierno se desploma encima de mí, rompiéndome cuatro costillas. ¿Qué va a ser ahora de mí, viejo y suyido? ¡No siento en el ojo en el cielo! ¡Ay, miserable bestia de la apocalipsis! ¡A un anciano bendito del apóstol en plena oración y en plena iglesia! ¿Cómo puede disculparte? ¡Ay, no! ¡Yo iba, ciego de terror! El cazador, el tren sagrado buscando refugio. El cazador me persiguió, escaleras arriba, no me quedaba otra más que gastar la baranda. ¿Entonces, cerré los ojos? ¿Quién podía imaginar que Santo Barón le tuviera mal o...? ¡Basta! ¡Has incurrido en pecado de profanación y la ley de ser inexorable! ¡Ojo por ojo! ¡Costilla por costilla! ¡Vete ahora mismo a la iglesia y arrotíñate a rezar el rosario! ¡Tú, peregrino, súbete al coro, cierra tus ojos y déjate encima de él! ¡Pero, señor, con registrado, son siete balas de altura! ¡Mejor! ¿Cuánto más alto el coro mal que observa el castigo? ¡Máquino y caigo en las bandosas! ¡Y si en lugar de sus costillas se rompen otras cuatro de las mías! ¡Como hombre de poca fe, vas a mudar del juicio de Dios! ¡No! ¡No es la fe lo que me falta! ¡Pero pensándolo bien, con las costillas que me quedan, todavía puedo averglarme! ¡Y es el cristiano sufrir y perdonar! ¿Tiene algo que poner? ¡El señor, me aconsele! ¡Premiere a retirar la denuncia! ¿Tiene algo que poner el acusado? ¡Nada, señor! ¿El más acaso? ¡Listo, el mutuo consenso y la cristiana renunciación del demandante! ¡Por esta sola vez, y sin que sirva de precedente! ¡Permitas al peregrino continuaria, libre de toda costa, caución y emolumento! ¡Sobreseas el eje, señalchívese! ¡Croble, tercero! ¡Yo, señor! ¡Soy sasto de tijera, como puede verse! ¡Hace siete años me casé, soñando con tener un hijo aquí en Tecan! ¡Y oficio, mis ahorros! ¡Pero el fruto esperado no llegaba! ¡Nos pasábamos las noches enteras juntos! ¿Qué? ¡Razando juntos! ¡Y nada! ¡Nos papás le sacudían con hierbas en salva y jaculatoria! ¡Y nada! ¡No! ¡La llevé a las benditas aguas de San Serenín del Monte! ¡Y tampoco! ¡Y empezaba a desesperar cuando por fin el milagro se hizo! ¡Imagínese mi gozo! ¡Tía por día! ¡Le metí en la cintura bendiciendo cada nueva pulgada! ¡Y considerándome el más feliz de los astres padres! ¡Con volvedora historia! ¡Con volvedora historia! ¡Con volvedora historia! ¡Con volvedora el grano! ¡Pues el grano fue hasta el mediodía! ¡Y ahora íbamos juntos a la iglesia a dar gracias al cielo! ¡Ahogando de repente! ¡La puerta pensé abre de golpe! ¡Este en el gúmena sale como una droga espantándose contra mi mujer! ¡Mientras le encontró un aso y el espanto! ¡Mi droga de siete años perdido! ¡Aaah! 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 ¡Pero de esta sí que no te salvas bien! ¡Llévate ahora mismo a la mujer de este buen hombre a tu casa! ¡Y no descanses hasta devolvérsela! ¡Llena y redonda no está! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo ahí! ¡Pronto es toda la sentencia! ¡Pronto está rechazada! ¡Si este infame te ha destruido una cosecha, no es justo que te la vuelva! ¡Otra cosecha! ¡Me niego! ¡Es una injusticia manifiesta! ¡Ay, insulto a la autoridad! ¡20 reales de bunda por desacárcate! ¡No le imparto el precio! ¡Todos mis ahorros con tal de haber estado salvado en la picota! ¡Ándale! ¡Intento de sabor los 40 reales! ¡Oh, sin esto, vecinos! ¡Puede consentirse a dar atropello! ¡Escitación a la rebelión! ¡80 reales! ¡Ay, apelaré a su majestad! ¡Si es necesario, llevaré hasta Washington! ¡Toda operación con inapotencia extranjera! ¡Cierto, su gente ha rechazado! ¿Tienes algo más que alegar? ¡Nada, señor! ¡Gracias! Solo quisiera hacer constar humildemente, sin al negociar y ensañamiento, que, en cuanto al posadero, renuncio a toda restitución en especie. Mis cosechas, prefiero sembrarlas yo mismo. Visto el mutuo consenso, de acuerdo al acusado. ¡De acuerdo! ¡Chinpaua! ¡20, 40, 80, 160! ¡300 reales retornos! ¡Páguese con el poder de su firma! ¡Y si no tiene falta, se lo regreso! ¡Ahora! ¡Hasta ahora! ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¡Que habla el cuarto! ¡Alto! ¿A dónde vas, ese loco? ¡Es tarde! ¡Tengo que llevar mi ley al mercado! ¡Espera, hijo! ¡Antes tienes derecho a que se te escuche y se te haga justicia! ¡No traías a casa una acusación con este infame posadero! ¡No! ¡Jamás! ¡No jure y perjuro por toda la corte celestial! ¡Que ninguno nació sin ramo! ¡Que toda su vida ha vivido sin ramo! ¡Y que sin ramo de morir en paz y con la gracia de Dios! ¡Con licencia, señor corregidor! ¡No! 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 ¡No!